Música Hola amigos de Cijap, hoy aprenderemos los diversos pasos para poder armar de la mejor forma el kit recirculante armado, pero antes veremos cuáles son las partes y piezas de la caja del kit. Bomba de succión más 6 pernos con tuercas, Manguera de succión 12 centímetros aproximadamente, Manguera de descarga 90 centímetros aproximadamente, Manguera del filtro 9 centímetros aproximadamente, Manguera del rociador 10 centímetros aproximadamente, 8 abrazaderas, 2 conectores de manguera con hilo macho, 2 golillas de goma negra, Copla de doble hilo hembra, Codo de 90 grados, PVC de 1 pulgada, Rociador, 2 remaches, Conector de conos de filtro, Cono, filtro pequeño, Cono, filtro grande, Tope, Varilla de plástico blanco, Más perno y tuerca, Contrapeso de metal, Más perno, Tapa de descarga pequeña, Pasador metálico, Dos presillas, Y asiento de baño recirculante. Y del kit de baño Wave, Utilizaremos la base, El estanque, Tapa del estanque, 5 tornillos con cabeza hexagonal, Y 6 remaches. Y para poder armarlo, Utilizaremos las siguientes herramientas. Un destornillador de cruz y paleta manual, O eléctrico de cabeza mediana, Dado de 7 milímetros, Dado 3 octavos, Una remachadora manual o neumática, Un taladro, Brocas metal número 6, Broca paleta para madera de 30 milímetros, Broca o sierra de copa bimetal de 114 milímetros o 4 medios, Un cortacantón, Guantes de trabajo, Alicate de punta, También se recomienda para la instalación de las mangueras, Utilizar agua caliente. Les aconsejamos realizar este trabajo sobre un piso lo más limpio y parejo posible, De manera a no perder piezas y trabajar de manera más cómoda. En la parte trasera del baño normal, Realiza una perforación, Utilizando la broca o sierra de copa de 114 milímetros, Y luego, siempre desde la parte trasera, Perforar con una broca para metal número 6, Usando las guías que se ven en los bordes de la cavidad. Al terminar estos pasos, Se debe ver así. Con las partes de la bomba incluidas en el kit, Instale la bomba de pie desde la parte trasera de la base, Para asegurar un ajuste apropiado. Inserte primero la pieza de goma, Luego inserte la pieza gris que va debajo. Ahora coloque los respectivos pernos para fijar la bomba a la base, Utilizando el destornillador de cruz. La bomba de pie ya está instalada. El siguiente paso es poner el sistema de mangueras que van desde la bomba hasta el estanque. Para esto, Perforamos a través de la guía ubicada en la parte inferior del tanque, Con una broca de paleta de madera de 30 milímetros. Ubique el conector de manguera a la bomba que tiene hilo macho, E insértelo junto con una golilla negra desde la parte exterior. Luego conecte la copla de doble hilo hembra de la manguera del filtro por dentro el cual tiene un hilo hembra. Apriete usando los guantes. Calentamos las puntas de la manguera larga de la bomba a la cubierta del estanque de descarga con agua caliente para lograr un fácil embutido de los conectores. Fijamos el estanque a la base utilizando los 5 tornillos con cabeza hexagonal y apretándolos cuidadosamente con un dado de 7 milímetros. Y realizamos el mismo procedimiento con la manguera corta con el agua caliente. Fijamos las abrazaderas de las mangueras apretando con un dado de 7 milímetros o un destornillador de paleta. Terminamos de instalar el filtro del interior de estanque colocando un segundo conector de hilo macho junto con una golilla de goma negra a la copla de doble hilo hembra. Con la manguera más corta repetimos el proceso de calentado. Y la instalamos junto a dos abrazaderas. Por el otro extremo instalaremos el último conector de los conos de filtro. Y para terminar, insertamos en el conector final un cono de rejilla pequeño dentro de la cavidad del conector. Y luego insertamos el cono de rejilla grande sobre el anterior atornillando manualmente a presión al conector mismo. Si observamos el estanque por la parte trasera de este, existe una guía en forma de cono, el cual termina con una marca circular. Del cual hay que perforar con una broca de paleta de madera de 30 milímetros. Calentamos la punta de la manguera larga que viene desde la bomba y le insertamos una abrazadera. Y desde el interior del estanque le insertamos un codo de 90 grados gris de PVC. Luego tomamos el último trozo de manguera, le calentamos las puntas y le insertamos dos abrazaderas más, fijando una punta al codo y al otro extremo el rociador. Apretamos las abrazaderas, tomamos la cubierta del estanque y lo fijamos al mismo utilizando seis remaches. Ensamblamos el rociador a la cubierta del estanque. Como primer paso hay que presentarlo y luego perforar utilizando la broca número 6. Luego se remacha con los dos remaches que trae el kit. Finalmente, fijamos el asiento a la cubierta del estanque utilizando el pasador metálico y las presillas. Instalamos el contrapeso de metal con su respectivo perno y la tapa de descarga, tapa de plástico plana y pequeña. Terminamos instalando el tope, varilla de plástico blanco con su respectivo perno y tuerca. Ya tenemos instalado de la mejor forma posible nuestro kit recirculante hermano. Un saludo cordial a nuestros clientes y nos vemos en otro video EasyHap.